Hola jóvenes, qué bonito estar con los jóvenes, pero ¿saben qué? El presente y su futuro, sobre todo el presente, está cancelado, pero no lo vamos a dejar de sentirlo. Yo quiero decirles a ustedes algo muy importante. Hablaron de temas tan, tan importantes que son poco los jóvenes, muy poco los jóvenes que están enterados de esto. Agradezcan a esta escuela que quiero felicitar porque no solo forma estudiantes, forma ciudadanos, ciudadanos porque ya cuando tenemos la edad para votar somos ciudadanos. Somos ciudadanos conscientes. Y hablaba aquí este chico tan joven. Hablaba de un personaje que a lo mejor pudo haber sido bueno o malo. No tuvimos esa oportunidad. Pero hoy sí tenemos la oportunidad. La oportunidad es que ustedes conozcan la historia. Esa historia, esa memoria histórica que nos roda a cada uno de nosotros. ¿Saben por qué los mexicanos somos desmedulados? Porque nos están invitando a que con libros de educación primaria, secundaria, que ahora aparezcan nuestras raíces. Y dicen que todo el pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y cuando olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetir los militares. Hablamos de cosas importantísimas. Miren, probablemente el petróleo es la cosa más importante que lo robaron a los mexicanos. Esto fue el 11 de diciembre del 2003. Cuando estábamos dando la lucha en el Senado para que no se llevara nuestro petróleo, nos faltaron ustedes. Ustedes hoy están conscientes. Nosotros venimos del Partido Morena. Y quiero decirles que estamos preocupados porque en este momento el país estamos viviendo momentos saciados, compañeros. Y les digo compañeros porque le aprendí al expresidente José Mujica de Uruguay que dice que compañeros es acompañarnos. Acompañarnos nuevamente como mexicanos. Porque lo que nos han enseñado ahorita es a destruirnos. Yo quiero preguntar aquí cuántos de nosotros, no quiero que me lo digan, solo que nos reflexionemos. reflexionemos. Vamos a ver cuántos votamos por el PRI, por el PAN, por el PRD. Los partidos traidores a la patria. ¿Y saben por qué fueron traidores? Son traidores a la patria. Y ni la gota y ni los inventos sociales de esta tierra les quitarán de la cara a los traidores a la patria. Porque al primar el PAN contra México estamos traicionando a nuestro pueblo. Y ellos lo traicionaron. Lo traicionaron y hoy les pido a ustedes jóvenes que también hablaron de los medios de comunicación que tenemos en el libro número uno en casa. Que dormimos y nos levantamos con él ni en la televisión. Y ese es el confort de los pobres. Miren, nosotros no venimos prometiendo defensas. No venimos dándoles, comprándoles el voto y la conciencia y la dignidad de mexicanos. Porque todavía tenemos dignidad y lucha. Y somos orgullosamente mexicanos. ¿Saben a lo que venimos? Es hacer una revolución de conciencia. Como la están haciendo cada uno de ustedes. Ojalá sean el medio que incluyan en su casa, en sus amigos. Nosotros, como partido, ¿saben qué sí ofrecemos? ¿Qué creen que les ofrecemos? Les ofrecemos nuestra palabra. Les ofrecemos la transparencia. Eso es lo que ofrecemos. Hoy México no puede seguir viviendo como estamos viviendo los mexicanos. Si nos dan una despensa entre comillas, esos que vienen con mucho dinero primero nos robaron. Y nos dan mi gana. Y los mexicanos jóvenes no necesitamos vivir. Porque somos dueños de México. Y por lo tanto, nos pertenece a nosotros la patria. Yo quiero que se lleven esto. Yo voy como candidata a diputada general por el tercer instituto, con carecer en todo. Yo les digo que nos den a todo Morena, a todos los candidatos de Morena. Yo no vengo de ningún partido político. Yo vengo de la lucha social. Me llamo Micaela Sánchez Vélez. Vivo en la colonia Pablo Torres Vargas. Y mi formación para tener esta convicción que se me va en la vida para defender nuestro país. ¿Saben dónde empieza? Porque yo vengo de la cultura de la cultura de trabajo. Mis padres me enseñaron a trabajar desde los 10 años de edad. Y no es que me hayan enseñado. Era la necesidad de trabajar. Hago dos carreras universitarias y no es para presumirle los títulos. Es para decirles que mi tiempo, el petróleo, me dio la oportunidad de estudiar dos carreras universitarias. Porque estudié en escuelas públicas y gratuitas y con calidad. Mis héroes, en primer lugar, son mis padres. Y después, todos los héroes que nos han dado padre. Aquí no vamos lejos. Yo dan fue el día de abril. Y probablemente, precisamente, sentado que estuvo a uno de los peores más grandes de la revolución de 1910, que es Emiliano Zapata. Y a lo mejor eso hace que corran la sangre de Zapata por mi regla. Yo les invito a todos ustedes jóvenes que reflexionen, que nos comentamos en un medio de comunicación. Si nos tentamos a ver la tele, ¿cómo vamos a aprender mentiras? Fíjense lo que es capaz de hacer la televisión. Ese niño pequeñito que está ahí, al rato, va a ver la tele. Y el papá y la mamá en la curación, ¿por ir a trabajar para darle de correr? Le van a dar un yacún o sus arroninos van a decir, ya le vine de correr a mi niño. Hasta eso nos vende la tele. Por eso yo les hago reflexionar. Y traigo una propuesta para ustedes, jóvenes. Porque yo, como diputada, que voy como candidata y si cuento con el voto y el beneficio de la duda para mí, se los agradezco y se los van a agradecer ustedes. Traigo una propuesta para los jóvenes. ¿Por qué hay en este momento tanta impunidad, tanta corrupción? Es el año número uno de nuestro país. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Saben por qué? Porque no hay empleo, porque no hay educación. Porque hicieron una reforma educativa, que terminó siendo una reforma administrativa, en donde le quitan los derechos tanto a los padres de familia como a los maestros. Pero hoy, esta propuesta para ustedes, jóvenes, es que nuestro país, a pesar de todo el saqueo y ahora que entregaron estos traidores a la patria de nuestro país, todavía tenemos mucha agua en el pueblo y en el local de México. La propuesta para que sea una palanca de desarrollo económico para nuestro país, si hay empleo para los jóvenes, es una. Que explotemos el turismo todavía de nuestro país, que no nos lo tengan a quitar. Y que estamos aquí, en este momento, para decirles que vamos por todo, Morena va. Morena va por ustedes, por mí y por todos.